La Instancia de Salud en el municipio de Jesús María realiza operativos en establecimientos de comida, como lo es, en restaurantes y puestos ambulantes para identificar si cuentan con hologramas necesarios de prevención de cuidado en la salud, como lo es el lavado de manos. Lo primero es una inspección física del área o del establecimiento donde se cumplan con las normas de higiene. Sobre todo se dan unas pláticas para que un negocio lleve los métodos necesarios de higiene para que ellos lo apliquen. Entonces esto se va regularizando, le dan visitas esporádicas. Cada año se imparten cursos sobre el control de alimentos, ya que existe una serie de requisitos con los cuales debe de contar cada negocio. Cabe señalar que cada establecimiento con venta de comida debe tener ciertos cuidados, tanto el personal como el aseo, pero sobre todo al momento de servir los alimentos. Entonces que tiene que contar con esta acreditación de que ya tomó el curso, para que esté consciente de las obligaciones y los deberes. Y además, posteriormente se les invita nuevamente a que se haga otro curso para seguir implementando medidas de seguridad y de higiene. Con imágenes de Guillermo Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.